Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de la flia de equipos parte 5 Alguna vez se me confunde, digo parte 4, pero bueno, de igual, vean este videoazo que me salió super bien Bienvenidos a esta parte 5, y bueno, les dejo con el video para que ya lo puedan ver tranquilos Ya sin más spam, chuchu Gracias por ver el video Y seguro entraré a otros juegos como Apex, capítulo 1 Apex, capítulo 1 Solitario, y esta es la clase de modos Bueno, vamos a jugar a ver si tenemos algún amiguito, que para no hablar solos Parece que no tenemos ningún amigo que hable, así que, bueno, igual, de todas maneras ustedes se pueden entretener un poco cuando yo hablo Vamos a caer en... en... acá Vamos a caer en... Acuérdense de dejarle un like No cae gente Mientras no caiga gente no hay problema, aunque claro En nuestra zona del mapa No creo que caiga gente No cayó ninguna persona, así que tenemos toda luz para nosotros Ya con una escopeta ya me conformo Una pistola Creo que haré bien un cofre Acá Supondré No, acá no está el cofre, creo que estaré yo Bueno, después de terminarle de lutear, estoy de buscar el cofre A ver acá Eh Ah mira, justo me caía, justo acá estaba el cofre No creo que esto sea tipo un easter egg, ya que es tipo una tienda Una tienda de peluches Creo que tenía el costo de abrir la puerta automática Acá va a estar, ¿no? Tenemos posibilidad de que está ahí Eh Palete Soy mago Voy a acomodarme alimentar Y yo no Y yo no es que sea noob Ya no llevo los sorbetes y escudos porque En este modo revivís Lo único que me falta Eran Fusiles de asalto Me voy a sacar fusil Mira, justo lo digo y justo lo tengo Y acá tengo una mejora Ah, no Estoy corriendo automáticamente Debe intercambiando por esto Bueno, yo ya me voy a necesitar Mira, si no agarraba esto Pero bueno Voy a usar una granada para borrir una granada rápida Aleluya Aleluya Típico Voy a aparecer acá Si lo aparezco El audio en esta parte se escucha un poco mal Así que bueno, esto es una pista de audio Para tapar ese audio que se escucha mal Bueno, bueno Es solo para tapar el audio Acuérdense de ver el video completo Ahí me ayudaría un montón Y bueno, acá ya dejo de tapar el audio No veo que hay gente No veo gente Así que salgo a pasarle largo Hay gente ¡Corre perra! ¡Corre! Eh, es noob Ah, nada, perdón Me están disparando de otros lados también Eh, supongo que está normal Supongo que es normal Voy a intentar matarlos Caerlo otra vez acá A ver si puedo Eso fue muy difícil Sigan la zona así que me voy a quedar acá Hay gente No, hacker Ahora que le decía que era hacker a todos Voy a caer otra vez ahí Si no había gente por el camino, claro Ahí hay gente Tengo de ventaja ¿Qué? Es hacker, chicos Es hacker Hacker Ese creo que es hacker Porque Bueno, tengo la Así que no es hacker A ver Y ahora se cae más gente Puedo hacer mi puntería A ver Hay gente Hay gente Pero no lo veo Típico Olvidarte de que Quitaste el paracaídas Para Que hay gente Me voy a suicidarte Como cuando querés suicidarte Y hasta el suicidarte es algo mal ¿Te imaginas que he metido una glana Y no me puedo suicidar? Vamos ganando Vamos ganando Aunque tengo desventaja De equipos Hay gente 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 Y lo maté Aquí 702 Nichas No 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 Ya que hay Un poco de gente Yo creo que la voy a tener que matar Pero voy Tengo Que matarla No, no, que dompero Que dompero que tienes que ser De isla 3 para ir matando Pero bueno, digo De todas maneras Vamos a ver Ese lo maté Y el próximo que vea también Ah, hacker Esquivo ninja hizo flotar A militar veloz Gente, no, no veo gente No, no, no Ajá, que no puede ser Que todos los tiros me pongan en la cabeza Bueno, mientras vamos ganando Vamos ganando Así que todo bien Ahí gente No, no, no Bueno, estoy yendo volando No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ai, Hugo, no, no ¿Qué? Oh Bueno, es igual Vamos empatados así tenemos que ganar el karma a ver si no me matan a ver si no me matan veo con gente están disparando de atrás no lo veo a la gente no lo veo no lo veo mientras yo no veo gente tienen muchas opciones para dispararle pero a mi tengo plan de no disparar bueno ya que pongo muchas excusas de vos ya estamos en las últimas quien saber se puede hacer la última la última aquí le dice eso me dice yo como yo dije bueno chicos hasta aquí el video de hoy chau chau así como si estas cosas pasaran esto es una chau chau